Así es, tomaron ya las instalaciones de Adepcoca en Villa del Carmen, pero salieron a buscar al señor Arnold Alanes. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Esa es la pregunta. Se hizo una revisión por alrededores y esto fue lo que pasó. Solo vamos a pasar, no vamos a hacer nada nosotros. ¿Qué es lo que se está buscando acá en el hospital? Tenemos informaciones de que el señor Alanes se encuentra por aquí, eso es lo que estamos. Esa puerta es la ciudad y base. Alanes está escondido acá en el hospital. Exactamente, sí es bueno, entendemos todo el panorama que está pasando a toda la gente, por todos los ánimos exacerbados. Estamos colindante lo que es a la Adepcoca, entonces toda la gente se ha escapado por donde ha podido, por todo el conflicto. Nosotros estábamos más concentrados en nuestros pacientes, de trasladar de un lugar a otro lugar. Nuestro personal que se resguarda, porque como ustedes podrán ver, todo esto era para asustarnos, nuestros pacientes. Abajo van a poder ver los vidrios rotos de todas las habitaciones, entonces era algo que se ha salido fuera de control. No se ha salido fuera de control. Este es el dormitorio de uno de los religiosos, y acá también es como si hubieran baleado el techo, como si alguien hubiera venido a disparar, pero esto es porque la dinamita ha ocasionado esto. Pensamos que prácticamente no podría haber, los técnicos podrán determinar. En su momento ya hemos convocado, mediante nuestras autoridades competentes, que hagan una evaluación de todos los daños materiales que tenemos.